Escribe una danza frente a mi jardín Para recordarte cuando tú no estés aquí Cine, vete a una copa, baila para mí No sientas vergüenza que yo soy parte de ti Porque tú eres la llave que alimenta mi jardín Porque tú eres la llave que alimenta mi jardín Esta es una danza, danza para ti Para que cuando escuches mi canción pienses en mí Sírvete otra copa o baila para mí No te sientas sola que yo soy parte de ti Porque tú eres la llave que alimenta mi jardín Porque tú eres la llave que alimenta mi jardín ¡Ah, ah, 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 ah! No te veo en el día, te extraño a morir Pero al fin te encuentro en mis sueños al dormir No es una tragedia, no es un frenesí Esta voz que canta es una danza para ti Porque tú eres la llave que alimenta mi jardín Porque tú eres la llave que alimenta mi jardín Porque tú eres la llave que alimenta mi jardín Y yo soy el jardinero que en tu piel echó raíz Muchas gracias 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 Gracias